Hola, hola, hola. Me piden en el foro de química orgánica ORG, me piden ordenar una serie de carbocationes según estabilidad. Dice que los ordenemos de menor a mayor estabilidad y, bueno, tenemos unos apartados. El apartado A se supone que hay que ordenar de forma independiente los del apartado A, B, etc. Entonces vamos a empezar por el apartado A. Tenemos un carbocation que, como podemos ver, es vecino a un doble enlace, por tanto se trata de un catión alílico y, por tanto, tiene resonancia. El doble se mueve hacia el carbocation y él acaba en el extremo de la cadena. Aquí el doble y el carbocation va a pasar al extremo de la cadena. Esta deslocalización le da estabilidad al carbocation. Este carbocation está formado por dos estructuras, una secundaria y otra primaria. El conjunto de las mismas es mucho más estable que incluso superaría en estabilidad a un carbocation terciario. ¿Qué ocurre en el caso del otro carbocation? Pues es un carbocation secundario sin posibilidades de deslocalización de la carga. La carga no se puede mover de esta posición. Al carecer de resonancia, es un carbocation que tiene una cierta estabilidad por ser secundario, pero no presenta resonancia y, por tanto, es menos estable. Mayor estabilidad el alílico que el secundario normal. Vamos a ver en el apartado B. En el apartado B tenemos un carbocation secundario, catión isopropilo, secundario. Después tenemos un catión primario, catión etilo y, por último, tenemos un catión terbutilo. Primario y, por último, tenemos el catión terbutilo. Y bien, el catión terciario, el carbocation terciario, es más estable que el secundario y el secundario, a su vez, más que el primario. Por tanto, el orden es terciario más estable, secundario menos estable y el primario menos estable. ¿A qué se debe esto? Se debe a la hiperconjugación. Por ejemplo, si nos fijamos en el primario, tendría una sola estabilización por hiperconjugación. Si pintamos el carbocation plano, con los hidrógenos y su orbital vacío, y aquí el metilo, y representamos uno de los enlaces sigma-carbono-hidrógeno, el que queda paralelo al orbital vacío, se produce una interacción entre el enlace sigma-carbono-hidrógeno y el orbital vacío del carbocation. Esa interacción llamada hiperconjugación estabiliza al carbocation. Una sola interacción es poco, requiere dos al menos. Por tanto, el carbocation secundario es estable porque tiene dos interacciones por hiperconjugación y el terciario aún más estable por tener tres interacciones por hiperconjugación. En el apartado C volvemos a la resonancia. Ahora, en este caso, resonancia sobre un benzeno, sobre un anillo aromático. Tenemos un catión que se llama bencílico, vecino al anillo aromático, y por tanto, el enlace, el anillo, saca sus electrones pi hacia el exterior, metiendo el carbocation en el anillo y deslocalizándolo por él. Esto nos da lugar a una serie de estructuras que van deslocalizando la carga positiva. Estas estructuras no son de mucha importancia, porque tienen un inconveniente importante, y es que pierde la aromaticidad el sistema. Por tanto, no son estructuras de tanto peso como estas otras, que no son aromáticas, porque aquí implica, esta deslocalización implica perder la aromaticidad del sistema. Y por eso, de todas estas estructuras, la que más peso tiene, probablemente sea la primera, que mantiene el anillo aromático. Esta seguramente que es la estructura de mayor importancia, de todas las que voy dibujando, pero bueno, todas ellas contribuyen a estabilizar la carga. Entonces, ¿qué ocurre si comparamos este carbocation que tenemos aquí con el siguiente, en el que la diferencia está en que le falta el metilo? Es también un catión bencílico, pero sin el metilo. Aparecen todas las estructuras que tengo aquí. Sin embargo, la primera, o sea, iríamos, moveríamos este enlace hacia afuera, y dibujaríamos todo exactamente igual. ¿La diferencia en qué está? Está en el metilo. Simplemente que aquí no tenemos este metilo. ¿Y este metilo qué hace? Hace que la primera estructura sea secundaria. La primera estructura secundaria frente a esta de aquí, que es una estructura primaria. Primaria bencílica frente a secundaria bencílica. Por tanto, la secundaria bencílica es más estable. Este carbocation es más estable que el de abajo. ¿Y qué nos pasa con el tercer carbocation? Ahí hay una cuestión diferente, muy interesante. Y es que, en lugar de un metilo, nos han puesto un metóxido. Es decir, es un catión que tiene dos formas de estabilizarse. Una, la del benceno, que la tienen los de arriba también, pero tiene otra que es cediendo el par del metóxido, por resonancia. Y esta estructura que resulta de ceder el par del metóxido, pues tiene una importancia enorme. Es una estructura, es la más estabilizante de todas las que podemos dibujar. Mucho más que cediendo el par, que metiendo la carga positiva en el anillo. Porque meter la carga en el anillo, hacer esto, implica romper su aromaticidad. Y por tanto, son estructuras de mucho menos peso que esta que tengo aquí, en la que tengo todos los átomos cumpliendo el octeto. Y aunque la carga positiva está sobre un átomo electronegativo, el que todos cumplan el octeto le da una estabilidad importante a esta estructura. Sería la más importante de la cual carecen los carbocationes que tengo arriba. Por tanto, aquí estamos ante el carbocatión más importante. Perdón, ante el carbocatión más estable. El tercero es el más estable, después iría el primero y el segundo es el menos estable. Bueno, y por último nos falta simplemente el apartado D, en el que tenemos de nuevo un catión bencílico primario que deslocaliza exactamente igual que vimos aquí, es este mismo caso, va deslocalizando la carga por el benceno. Y así obtenemos estructuras resonantes que deslocalizan esa carga y estabilizan el carbocatión. ¿Qué nos ocurre con la segunda molécula? Pues en la segunda molécula tenemos una diferencia y es este metóxido. Y este metóxido hace una emisión similar a lo que vimos en este carbocatión que también tenía metóxido. Lo único que ahora está en el anillo, pero no importa. En cuanto saquemos este doble enlace hacia afuera y la carga positiva entra en el anillo, nos vamos a encontrar con que esa carga positiva queda en el carbono del metóxido. Y el metóxido, como tiene pares solitarios, los cede y estabiliza el carbocatión por resonancia. Por tanto, este carbocatión, debido al metóxido, es mucho más estable que el primero. El primero no tiene ese metóxido estabilizando la carga. Estructura muy importante. Y después seguiríamos deslocalizando la carga por el resto del anillo. Y en el caso de la tercera estructura va a ser la más inestable. ¿Por qué? Porque en lugar del metóxido en orto respecto al carbocatión, nos encontramos con un ciano. Y el ciano es un grupo muy malo para estabilizar la carga positiva. En cuanto movamos los electrones del anillo hacia afuera, la carga positiva acaba en el carbono del ciano. Pero el ciano es un grupo que roba carga por efecto resonante. Y esta carga aquí queda completamente desestabilizada. Por tanto, esta estructura es muy poco importante. Apenas contribuye a la estabilización del híbrido de resonancia. La carga se seguiría moviendo porque el ciano no puede sacar la carga hacia él y al robar carga la desestabiliza completamente. Por tanto, se pierde una estructura. El tener ahí el ciano pierde una estructura resonante y nos quedamos con menos estructuras que en los intermedios de arriba. Ambos tienen más estructuras. Y es especialmente importante el del metóxido en orto porque saca la carga hacia el oxígeno. Así que este es el más estable, carbocatio más estable. Después va el primero. Y el último es el más inestable por estar desestabilizado por el grupo ciano. Bien, pues eso es todo. Espero que sea útil para comprender un poco mejor cómo se ordenan según estabilidad una serie de carbocationes, alílicos, bencílicos, etc. Bien, pues eso es todo. ¡Gracias!